Bueno, aquí nos encontramos con el grupo Moto Touring Bogotá 4.30 de la mañana, listos para salir 58 motos, 80 y pico personas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Toca el verterreza de ellos que ahí es ¡Gracias! 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 jajaja pero asi me lo imagino entonces como estas? bien aquí ojo que hay aña que coja no, no se me va a aña aña? aña aña a nombre no a manera muy ligada es Valentino copado mira asign ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!